bienvenidos al canal cuates tácticos mi nombre es ricardo valdez un ciudadano común y corriente de monterra nuevo león méxico y me animé a hacer este vídeo puesto que tanto amigos como familiares me han cuestionado el por qué adquirí un arma de fuego actualmente como todos sabemos estamos viviendo situaciones de inseguridad día a día cada vez más cerca a nuestro entorno este y yo tengo 55 razones por la cual tomé la decisión de hacerlo todo empieza hace muchos años en 1986 y 1987 fuimos víctimas de robo a casa habitación algo común por así llamarle saliendo nosotros de una kermés llegamos a la casa y nos encontramos con toda la casa este revuelta y pues algunos objetos de valor ya no ya no estaban forzaron una de las ventanas y entraron a la casa la otra en 1987 fue muy similar salimos de un 10 de mayo me acuerdo de llegamos de una cena y nos encontramos con la misma situación el caso que más nos marcó en aquella a toda la familia fue el caso número 3 fue esto esto que lo voy a platicar es hace 23 años en 1994 cuando el asalto a mano armada a casa habitación era algo impensable me acuerdo perfectamente bien que vivíamos la puerta de nuestra casa nunca estaba con llave puesto que salías a jugar con los amigos en la calle o te ibas a una plaza o ibas y venías y la casa normalmente estaba abierta no 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 había esa mortificación de que alguien entrara a robar actualmente a nuestros hijos no los dejamos ni siquiera estar en en la cochera solos tenemos que estar siempre al pendiente de ellos es una situación muy compleja pero bueno en aquella época como les digo hace 23 años un día común y corriente mi hermano iba a la prepa yo tenía horario en la tarde papá a trabajar y mamá en casa que sucede antes de irse papá lo que nos comenta fue que estaba esperando el recibir un dinero que alguien iba a llegar a la casa dejar a dejar algo un dinero que le debían entonces pues si pasaron pasaron los minutos posiblemente 40 minutos una cosa así tocan tocan la puerta y por recibo una persona que trae una caja y está el señor de la casa vengo entregar un paquete para él para en lo que me volteó para avisar la mamá que estaban buscando papá me empujan y me encañonan se ponen ellos unos pasamontañas y este y me acuerdo perfectamente bien las armas con las que utilizaron este era una 357 una 45 y una 38 pero en fin este desde ese momento empieza la situación de de riesgo como la situación de un ambiente de presión psicológico increíble no en ese momento inmediatamente le empiezo a gritar a mamá para para avisarle que nos estaban robando y pues todo sucedió muy rápido no al al entrar no sabe me agacharon empiezan a golpear etcétera a todo esto a mí me llevan un cuarto mamá otra a otra sección de la casa nos tienen separados y presión psicológica golpear algo de golpes etcétera pasan las horas seguían buscando en la casa no sé dinero joyas o qué sé yo objetos de valor y en eso llega mi hermano de la prepa llega mi hermano y los reciben con un pasamontañas y una y una pistola en la cara no y pues es nuevamente empieza la la situación ahí complicada puesto que hay una variable más en la ecuación en toda esta ecuación aquí algún paréntesis un paréntesis porque estas personas creo yo que seleccionaron a sus víctimas de una forma equivocada puesto que nosotros somos una familia como les comentaba común y corriente este no somos adinerados somos gente de trabajo y pues vivimos trabajamos para vivir verdad por así decirlo este y pues bueno en aquella época no era no era algo diferente papá trabajaba para podernos dar alimento techo y escuela y nada más pero en fin nos amordazan nos amarran como de película espalda las manos en la espalda a mí me ponen unas esposas en los pies y nos acuestan en la en el cuarto de mis papás nos acuestan en la cama mi hermano mamá y yo nos ponen las estas personas nos ponen las pistolas en las cabezas este los vamos a matar si no me dan el dinero y empieza una situación de gritos y de amenazas y etcétera etcétera la mamá muy mortificada también gritando rezando me imagino yo en fin se llevan estas personas una fotografía de la familia este y nos amenazan si si vamos a las autoridades a denunciar este ya saben quiénes somos dónde vivimos a qué colegios vamos etcétera etcétera y que iban a matarnos ok se van estas personas nos quedamos en el cuarto como les decía amarrados amordazados etcétera estamos escuchando constantemente si se escuchaban ruidos o no en la casa este y en algún momento tomamos la decisión de empezarnos a desamarrar nos desamarramos de película de espalda con espalda mi hermano y yo desamarrándonos las manos me quité las esposas con un incaíble en aquella me acuerdo muy bien este y pues bueno desamarramos a mamá etcétera y pues bueno en aquella época ya iniciaban los los equipos celulares los ladrillotes enormes este bueno pues papá ya tenía uno de ellos por el trabajo que tenía por parte del trabajo que tenía y le marcamos entonces en lo que él venía a la casa estaba marcando ya la policía judicial llega papá platicamos de lo que sucedió este y bueno qué ocurre estábamos ya en la casa tranquilos sentados me acuerdo muy bien estábamos en la en la cocina en la mesa platicando de todo esto y este habían transcurrido posiblemente unas dos o tres horas y y en eso llega la policía judicial con sirenas y se bajan armados y empiezan a revisar la casa o sorpresa los ladrones ya no estaban en la casa verdad por supuesto pero bueno ese era el protocolo que seguían en aquella época y no sé si ya haya cambiado pero bueno después de todo esto pues sí a estas personas asaltaron ese mismo día en otras en otras casas los detuvieron en alguna después de meses los detuvieron nos llamaron a nosotros para hacer un careo me acuerdo que por lo que yo pensé ah pues vamos a hacer un careo como en las películas te meten en una habitación a los sospechosos a ti te tienen en otra en una habitación contigua con una una especie de ventana con 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 alguna especie de ventana con con tipo espejo etcétera etcétera y pues no te lo sientan a un lado y pues nuevamente revive ciertas por lo que acaban de pasar un mes o dos meses atrás este casualmente recuperan la policía judicial recupera parte de del botín más nunca nos lo entregaron ladrón que es lo que roba ladrón tiene cien años de perdón en fin este ese fue el caso 3 nos marcó por por un buen rato la verdad ya después de ese caso en el 2009 mamá al llegar a la casa después de ir a hacer algunas compras llega a la casa en lo que está cerrando la puerta entran tres personas armadas nuevamente papá al escuchar los gritos etcétera el alboroto papá estaba en la cocina este la casa de mis papás es entras a a la casa y los cuartos están en el sótano este pero bueno entras el papá se da cuenta que tenían encañonada y amarilla encañonada mamá y pues bueno pues papá abre la puerta lo encañonan también a él empieza a forcejear con una de estas personas etcétera todo sucede muy rápido los entran las tres personas a la casa mis papás se quedan entrando entrando a la casa hay un recibidor con dos sofás y lo sientan ahí se quedan ahí mis papás y una persona cuidándolos a papá se le ocurrió en ese momento de de hacerse de hacer como que le estaba dando un infarto papá es hipertenso tiene muchos años con con ese padecimiento y pues bueno empieza la actuación de 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 del infarto de no poder respirar de de sentir que le falta aire etcétera etcétera cosa que mamá no sabía que papá estaba actuando entonces la situación se complicó más puesto que mamá ya ya tenía aparte de estar sufriendo el que le estaban apuntando con un arma de que había gente en la casa robando también tenía ya la situación de de papá no que le estaba dando un infarto entre comillas papá en algún momento de esos se empieza a pedir que le abran la puerta para poder este respirar para entrar aire para que entrar aire a la casa y que pudiera respirar un poco mejor le están insistiendo constantemente a esta persona que lo estaba cuidando accede esta persona y papá de alguna forma le le transmite mamá que a las tres se saliera corriendo de la casa mamá también de alguna forma que no comprendo cómo se comunicaron en ese en ese momento simplemente dijo que no que si no salían los dos juntos no salía que si se tenían que quedar se quedaban los dos y si se podían salir se saliendo los dos juntos y pues si papá se avalanza contra esta persona lo lo logra empujar lo tumba salen corriendo de la casa y en medio de la calle empiezan a necesitar ayuda ayuda nos estaban asaltando este necesitamos ayuda etcétera etcétera y pues que sucede pues nada los vecinos no escuchan si escuchan no tienen con qué defenderse sí y pues bueno se quedan ahí este gritando caminando un poco salen los las personas estas los asaltantes salen salen de la casa asustados porque ya se les habían escapado las los las dos personas mis papás y a una distancia no mayor a 8 metros les empiezan a disparar a mis papás en esa ocasión me comentan mis mis papás gracias a dios no les no les dieron tenía muy mala puntería el la persona esta que les disparó pero papá me comenta que que escuchaba claramente cuando las ojivas o las balas pasaban muy cerca de él o de mis papás y se escuchaban cuando cuando el proyectil corta el aire por así llamarle no que se escucha un un zumbido no de este por la velocidad que lleva en fin se alcanzan a meter mis papás a la casa del vecino que no tenía reja a refugiarse entre los coches y pues bueno se van los asaltantes todo quedó ahí me hablaron para avisarme inmediatamente me dirigí con ellos y pues bueno ese fue el caso 4 y no conformes con esos 4 hay un caso 5 todavía este caso 5 está fue ya más reciente en el 2014 hace pocos años este a papá lo intervinieron de una operación de corazón abierto le repararon la válvula mitral del corazón y pues días después de salir de la operación fueron a dejar la papelería que les pedía el seguro para pues a una de las oficinas de de la aseguradora este y al salir de la oficina observa papá que vienen tres personas mal encaradas hacia ellos entonces les dice rápido mamá métete rápido a la camioneta y pon botón se suben inmediatamente ponen seguros y en ese instante ya estaban las tres personas uno al frente de la camioneta y dos en los costados este apuntándoles con armas de fuego que en ese momento este empiezan a golpear los vidrios a gritarles que se bajaran que era un asalto que se bajaran de la camioneta etcétera etcétera mamá lo que hizo fue darle la espalda a la ventana donde estaba la persona empezará a rezar por supuesto y papá lo que le decía a los asaltantes que no se iba a bajar de la camioneta que le hicieran como quisieran y que a él lo acababan de operar y que no se iba a bajar y se acabó prende papá la camioneta empieza a salir de reversa a salir de ahí de donde estaba estacionado y le da entonces se quedaron las personas apuntándoles sin sin hacer nada más más que gritándoles y golpeando el vehículo y y pues bueno los vidrios etcétera no los quebraron los vidrios tampoco ya que me hablan mis papás para avisarme de lo que sucedió este y ya que estábamos ahí con ellos platicando con él y digo bueno pues a lo mejor eran armas de no eran reales posiblemente las las pistolas con las que estaban intentando despojarte del vehículo robarlos o algo este yo sorpresa después de dos o tres horas vemos las noticias y casualmente por por la misma zona donde sucedió esto hubo un enfrentamiento entre policías y asaltantes despojaron tres personas despojaron a un maestro de su vehículo casualmente se topan con con policías empieza la balacera uno escapa a otro lo hieren y a otro lo lo abaten en ese en ese enfrentamiento y ya que vimos la nota pues eran las mismas tres personas que trataron de robarles el vehículo o que suponemos que trataron de robarles el vehículo a mis papás y pues ahí nos dimos cuenta que sí que realmente las pistolas si eran reales que si las tenían que si estaban dispuestos a disparar y por gracias a dios no lo hicieron entonces por esas cinco razones son por las que tomé la decisión y se me tramite legalmente en la única armería en méxico donde puedes adquirir este armas de fuego para protección de hogar este o para tiro deportivo etcétera es la única armería que existe en la ciudad de méxico y en un vídeo en un nuevo vídeo les vamos a a poner paso a paso lo que lo que tuvimos que hacer para para comprarla muchas gracias por escucharnos por vernos y seguimos aquí al pendiente saludos a todos saludos también saludos 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 ¡Gracias!